La salida por bajo de River, la pelota viene para Banchoni Avanza Banchoni, la dejó corta, por eso recupera Encina y se viene Olimpo Atención, avanza el sapo Encina Se viene Encina, engancha Encina, pasó Encina, viene Encina, viene el centro ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mantilla! ¡Gol! 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 ¡Mantilla apareciendo como un fantasma sobre el segundo palo Después del centro, ese buscapié milagroso y preciso del sapo Encina Que no aparecía en la etapa complementaria, queríamos un destello de Encina Y apareció el sapo en toda su dimensión El sapo de central, el sapo de gimnasia, el sapo de Godoy Cruz El que asiste a los compañeros, el centro por bajo para Mancilla Que definió Cruzado ante la salida de Barobero Olimpo, que se pone arriba quizás sin merecerlo Pero que importa si a los 15 del segundo tiempo Ese grito tan contenido aparece en su máxima dimensión Porque enfrente está River, porque enfrente está el semifinalista de la Copa Libertadores Porque enfrente está el equipo protagonista del campeonato argentino Porque enfrente está uno de los más grandes del fútbol nacional El buscapié de Encina definió a Mancilla El 19 la mandó al fondo de la red Para que los colosos otra vez se pongan de rodillas en Bahía ¡Gol! ¡Limpo a uno lo hizo Mancilla en 15! ¡Rubercero! ¡Rubercero! No.